Hola buenas, en este vídeo os traigo la guía de Weld, una guía que sé que la llevo diciendo tres semanas que tenía que hacerla, pero ya es hora, ya viene la guía de Weld ya por fin. Vamos a empezar hablando de sus rastros, sus tupes, luego hablaremos de los artefactos, cuáles son sus mejores conos de luz y cómo funciona en combate. Una cosa que tenéis que saber también antes de empezar es que en los personajes de imaginario, por traerles más ruptura, lo que hacemos es retrasar más la velocidad del enemigo cuando rompemos con ellos. Sería como la ruptura más defensiva que hay en el juego. Vamos a hablar de los rastros lo primero, no de sus habilidades. Entonces, empezando por el ataque básico, que no tiene nada especial, simplemente es más daño del ataque básico. La habilidad básica, inflige X daño que sube con los niveles del ataque de Weld, como daño imaginario a un enemigo, e inflige daño dos veces más. Son tres kits, el primero es al que seleccionamos y luego hace dos daños más. Esos daños pueden ser a enemigos al azar que estén alrededor, así que son tres kits, es como lo de la gasto, básicamente. Cada uno implige 54% del ataque de Weld, como daño imaginario a un enemigo al azar. Al acertar a un enemigo hay una probabilidad base del 70% de reducir la velocidad del objetivo atacado en un 10%. Reducimos la velocidad, para que vayan más lento y tengamos otros más turnos. Entonces, son tres kits y cada uno de los tres kits puede meter la reducción de velocidad. La habilidad definitiva, inflige daño, el ataque de Weld, como daño imaginario a todos los enemigos, y tiene la probabilidad base de 100% de aprisionar a los enemigos atacados durante un turno. El aprisionamiento este es el mismo efecto que tiene el... hacer el break de imaginario, ¿vale? Los dos primastochos que hay. Al acertar a los enemigos aprisionados se retrasan un 36% y su velocidad se produce en un 10%. Al acertar a los enemigos, creo que puedes hacer la presión y meterte también el aprisionamiento este. Entonces está bastante roto en plan defensivo, este ulti. Y luego tendríamos el talento, que al golpear a un enemigo que ya tiene ralentización, que la metemos con la habilidad básica y con el ulti también. Bien, infligimos un X% más de daño del ataque de Weld como daño imaginario adicional. Entonces, puede llegar a hacer bastante daño, ¿vale? El Weld. Entonces, por eso, en esta guía os voy a hablar de cómo builear al Weld a daño, pero también os hago una recomendación de cómo hacerlo en plan a ruptura, si queréis. A la hora de subir los rastros, el orden sería habilidad básica más o menos a la par que la habilidad definitiva. Son las más importantes de él. Luego subiríamos el talento y, por último, el ataque básico, que es lo último en subir en todos los personajes, a menos por ahora. Por eso tendríamos todos los rastros. Pasamos a los duper de Weld. El primero, tras usar la habilidad definitiva, Weld obtiene, por excepción, las dos siguientes veces que ataca usando el ataque básico o la habilidad básica que infringe más daño a los enemigos. El daño adicional del ataque básico es un 50% del multiplicador de daño de su ataque básico. Y el daño adicional de la habilidad básica es un 80%. O sea, cada vez que tiramos el ulti, tenemos los dos siguientes ataques que hagamos que hacen más daño. La segunda, cuando se activa el talento, lo de que hace más daño contra enemigos regalentizados, recupera energía extra. Más rápido cargaremos el ulti. El tercero es el más uno al ataque básico. El cuarto, al usar la habilidad básica, la probabilidad base de reducir la velocidad aumenta. Puede ser lo que era antes, ahora es un 35. El 35% más, pero creo que era unos 30 antes. Vamos a fallar menos, necesitamos menos acierto de efecto, que luego hablaremos del acierto de efecto que necesita en la parte de los artefactos. El quinto es el más dos en la habilidad definitiva. Y el sexto es el de que la habilidad básica infringe daño al enemigo al azar una vez más. O sea, esto es como lo que tiene la asta, que creo que lo tiene el primero o el segundo dupe. Este lo tiene en plan de, en vez de tres, mete cuatro hits. Y hasta aquí sería la parte de los idolones. Partiendo del tema de los conos de luz. Los conos de luz, obviamente, el mejor cono de luz para él sería el de cinco estrellas. Si lo tenéis, lo podéis poner en medio de alguno, ¿vale? Por todo, le inflige más daño a los enemigos afectados por estados negativos. Él ya pone la rendización. Cuando usas la habilidad básica, su acierto de efecto aumentan 18 y su ataque en un 21. Así que, pues, es muy bueno para él. El cono de luz de Silver Wolf lo podéis llegar a usar en él, pero sería muy raro tener el cono de Silver Wolf si te da Silver Wolf. Y es mejor para Silver Wolf. Así que, y aparte lo de tener tres estados alterados, no es tan fácil ir con solamente vuelto. Entonces, no lo usaría. Tienes que padecir dentro de todo, ¿vale? Luego, los de cuatro estrellas, ¿cuáles serían los mejores? Entonces, el mejor en cuanto a daño sería este, el de buenas noches, que duerma bien. Porque ha estado negativo que tenga el enemigo, el daño infringido y el portador aumentan 12. Si contamos la ralentización, la presión y uno más, creo que llegamos a los tres. Sí, para los colos de la Silver Wolf acabo de decir que no, pero llega a ser un 24%. Entonces, pues, le saca bastante daño, ¿vale? Tiene que más daño le daría. El siguiente, que también sería muy bueno para él, diría que sería el de determinación reluciente. Porque con este metemos un debuffo de defensa. Y esto es, se taquea con todo, ¿vale? Si es otro personaje que meta defensa reluciada, se taquea, ¿vale? Y es uno de los debuffos más rotos del juego. El del pase de batalla, también puede ser daño extra. Antes que los otros, estaría bien usar este. Antes de estos dos. Estos dos, el de calderón y el de visión de presa. No le valen para nada, ¿vale? El de visión de presa es a cierto efecto y ya está, porque no hace daño en el tiempo. Y el de calderón es el efecto de ruptura y hacer más daño a enemigos con el electrocución o intemperie. No es demasiado bueno para él. El de que es gratis del evento, se lo podéis poner por el acierto, ¿vale? Que te dan 40% de acierto. Pero si no tienes un personaje que reduzca la defensa, no vas a sacarle la segunda parte de recuperar energía. Vale, entonces, si va con otro personaje como la Pela que reduzca la defensa o la Seed Wolf, vale. Si no, no. Y esa sería la parte de los cuerdos de luz. Sus artefactos. ¿Cuáles serían sus mejores sets? Vale, empezamos primero con los sets. Luego hablamos de los Mind Stats y luego las Super Stats. El mejor set de cuatro piezas, sin duda alguna, sería el de daño imaginario, ¿vale? Pues daño imaginario más 10%. Al infligir daño a enemigos que tengan estados negativos, se aumenta la probabilidad de crítico 10%. Y si aparte está afectado por prisión, daño crítico más 20%. O sea, sacas aquí daño por todas partes, ¿vale? Con este set. Este set sería su mejor. Su segundo mejor set sería el de pistolero. ¿Vale? Que te da ataque y velocidad. En plan de si, mientras farmeáis el set de imaginario, pues le podéis poner el de pistolero. Mientras tanto, dos piezas, dos piezas y al final acabar con las cuatro piezas del de imaginario, sin duda. Ornamentos. Ornamentos, su mejor set. Como lo haremos ahora el tema del acierto que necesita. Vais a poner el set de acierto. ¿Vale? Acierto del efecto del portador. Aumenta un 10% y su ataque aumenta en una cantidad equivalente al 25% de acierto del efecto actual. Hasta un máximo de 25%. Al llevarlo con acierto, esto nos va a dar más ataque del que nos daría el set de ataque. Te da máximo de 25 de ataque. El de ataque te da 24. Y aparte este te da 10% de acierto que necesitas bulldearlo a acierto. Pues si no, no vas a aceptar ni las habilidades básicas ni el ulti. Vale. Antes de hablar de los mine stats y los super stats, hablamos del acierto ahora. Acierto. Si contra un enemigo que fuese del level más alto, que sería en el nivel 89 o 90, necesitaríamos un 50% aproximadamente de acierto para que la habilidad básica acertase un 75% las veces y el ulti un 50% las veces, para meterle la presión. Entonces, si queréis acertar siempre la habilidad básica, pues sería un 75% para que tenga el 100%, el ulti para acertarlo necesitaría es como 100%. Es demasiado, ¿vale? No vais a buscar un 100% de acierto en el ulti. Es demasiado stat metido en el acierto, ¿vale? Con un 50%, entre un 50 y un 60% ya estaría más que bien, pero la cosa es que no lo buscamos en las piezas, o sea, no lo vamos a poner de mine stats en la pechera, por ejemplo, porque perderíamos demasiados stats ofensivos. Entonces lo queremos de stats secundarios. O sea, ¿cómo se bulldearían los stats secundarios del personal? Queremos la pechera, o sea, la pechera. La cabeza viene normal, los guantes también. Las piernas. Queremos velocidad sí o sí. Queremos llegar a 194, es el breakpoint, pero más o menos. Tiene más de 120, queremos siempre. 120 y pico. 194 sería lo ideal, si llegas al siguiente breakpoint, pues queréis el vídeo de los breakpoints que hice hace un tiempo, ¿no? De velocidad, para mirarlo eso vosotros mismos. El torso lo queríamos de probabilidad crítica. Un DPS, queremos probabilidad crítica. A no ser que tengamos ya 80 a base de super stats. ¿Vale? Lo ideal es tener entre 60 y 80 de probabilidad crítica y luego ya empezar a meterle crítico. Si pasas de ahí, si llegas a 80 sin la pechera de probabilidad crítica, ponle daño crítico. ¿Vale? En cuanto a los ornamentos, los que querríamos serían en la cadena, ¿de acuerdo? Ataque y en la orbe querríamos daño imaginario. ¿Vale? Porque queremos darle daño y que pegue más. Entonces, los super stats. ¿Cómo queremos los super stats en todas las piezas? Queremos velocidad para llegar hasta los 124. Si pasas que quieres llegar al siguiente punto, pues adelante. De los 124 estaría bien. Acierto, pues entre 40 y 60, más o menos, cuando veáis que ya no resisten demasiado los ultis, podéis dejarlo por ahí. Pero unos 40 mínimo, probablemente te hagan falta. De 40 y 60. Y luego queremos bullearlo con crítico, daño crítico, ataque. Y si nos sale algún rol de efecto de ruptura, como he explicado al principio del vídeo, nos aumentaría el retraso que le metemos cada vez que le metemos ruptura. Así que tampoco es malo la ruptura. ¿Vale? Y esto sería el tema de los artefactos para World. En cuanto a equipos en los que podría formar parte World. El equipo más básico, que ya he hablado de otras veces. Si lo combinamos con Asta, él ralentiza a los enemigos. Asta nos da velocidad a nosotros. Son unos buenos supports. Y luego ponemos un main DPS y un healer. Por ejemplo, te pongo lo más básico que hay. Que sea healer Natasha, main DPS, undanghen. Ya tendríamos un equipo decente para empezar. Otro equipo que puede estar muy bien. Y que este se va a empezar a testear ahora desde el siguiente parche que viene ahora. Hacia el monoteam de Imaginarium. Podríamos empezar a hacerlo ya. Con Weld, luego echa Yukon y meter a la Sea of the Wolf aquí. Esto, si llevamos al Weld de DPS, de main DPS. A ser un Weld de sub DPS. Porque igual si no, no llegaría solo el daño al Weld. Era un equipo que se podía testear. Vale, también veremos que tal está el equipo. Yo probablemente lo llegué a probar. En definitiva, el Weld lo podéis usar con cualquier combinación de supports. O sea, en plan, lo usas con otro support como la Bronia. Pones un DPS como la SELE. Y metes un healer o un tanque como el Jepard. Como la Bailu, como el Wocha, como la Natasha. Vale, eso es. Tenemos dos juegos de support normalmente. Un DPS y un healer. En el caso de la planta más difícil, tenemos dos healers. O sea, en plan de heal el tanque. Un support y un DPS. Voy a hacer el support justamente. Y sobre todo en esta ronda. Que está todo basado de nihilidad. En plan de meter de buffos. Para que nos peguen menos. Y en la siguiente, para reducirles más la defensa. Es muy útil. Pero hasta aquí la parte de los equipos. Ahora, la parte del combate. Para empezar, tenemos lo de la habilidad de fuera del combate. La técnica. Que lo que hace es. Tiramos aquí. Y le ponemos el de buffo. Nada más empezar el combate. Lo veis ahora. Que lo pueden resistir. Dependiendo de vuestro acierto. Como veis, le hemos metido la presión a los tres. Nada más empezar. Sin estar rotos. Entonces. ¿Cómo funciona el Weld? Pasamos un momento a los temas. Pero el Weld. La habilidad de rebote. Como he dicho antes. Si tarjeteas al central. Sabes que a él le vas a pegar un hit seguro. Pero queremos darle también algún hit a este. A este aunque le demos un hit. Con el rebote. Ya lo partiríamos. Vale, que teníamos el break. Lo mandaríamos. Si os pegáis aquí. El break. A un enemigo que está. En cuantos está. En 36. Lo manda. A 141. La ruptura del elemento de imaginario. Es muy vasta. En cuanto a la reducción de velocidad. Si va uno para allá. Han ido dos realmente. Nada más queríamos uno. Obviamente si nada más hay un enemigo. Le van a pegar los tres hits. Al central. Que lo veréis ahora en un momento. Recuerdo un momento aquí. Cuando lo tenemos solo al enemigo. Los tres rebotes le van a pegar a él. Ves que marca aquí. Que le quitamos un pequeño porcentaje de la barra. Pero como le pegan los tres. Le hemos quitado casi toda la barra que le quedaba. Vale. Y luego. El ulti. Sería este. A ver. Con el ulti lo podemos romper. Y lo mandamos a menos 160. Directamente. Desde 30 que estaba. De 30 a 160. Hemos bajado. Entonces. Pues es un personaje bastante defensivo. Pero si lo buildeas a daño. Te va a llegar a hacer. Un buen daño de sub DPS. Vale. Hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo. De la guía de build. Ya sabéis. Dale like al vídeo. Suscribos al canal. Para ver más vídeos de Honkai Star Rail. O de otro juego gacha. Que jugamos aquí en el canal. Y abajo en la descripción. Tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Twitter. Mi Discord. Y mi canal. Segunda vez. De sube todos los directos. De Twitch. A Youtube. Así que. Hasta aquí este vídeo. Nos vemos el próximo vídeo. Adiós.